Música Pero, pero, ¿es jungla? ¿es midlane? ¿qué es? Esas de Carrick No me atreves la línea ¿Te imaginas? Twitter y support Twitter y support Twitter y support ¿Has visto el flip que he hecho ahí? Monkey flip Ya, has probado el nuevo evento del Cusala en 6 ¿El nuevo evento de qué? A prueba el evento del Cusala curtido en Seliana, donde repeles a la Belkana, pues está muy guapo ¿Qué ganas? Muchas joyas ¿Más que el Cynogre este? ¿Túrbit? No lo sé Pero creo que son de mejor calidad Estos pueden ser de nivel 4 y 3 ¿Qué ganas? A mí me contaron que la... ¿Ahí me contaron que la...? A mí me cuentaron que... ...es como que es... ...un poco querer morir No te gusta vivir No te gusta vivir. ¿Tienes límite de vidas? Por curiosidad, más que nada. No sé qué cojones acabo de hacer. Me ha apetecido hacer el gilipollas un rato. Por negro. Este es mi lagarto. No, perdón. Nuestro lagarto. Comunismo, hermano. Nuestro fénix. Nuestro fénix. Tenía un amigo que todo el rato se pegaba con su propio fénix. Era invocarlo para hacer h con él mismo, ¿sabes? No, mierda. Me debes un porcentaje. Me debes un porcentaje. Y sin herida, y sin manto de anti-draco, y sin estar en Draco, que es un hermano que yo le hago, y todo eso. Me debes un porcentaje. Me debes un porcentaje del planeta, chaval. Cosas de gente humilde, no lo entendería. Demasiado humilde para ti. Demasiado humilde. La pena que no ha sido un Draco. Ah, sí ha sido un Draco, justo. Porque estaba cambiando cuando he hecho eso, ¿sabes? La explosión que hace cuando pasa el Draco, ¿vale? Sí. Ahí he hecho el Tajo Yay espiritual. O sea, no. Sí, el Tajo Yay espiritual, el nuevo. A ver, vale. Esquivándole el daño, y luego, cuando se vuelve a hacer una explosión, entre todas las presas que salió, yo clavándole en la S y levantándole y cayéndole en la cabeza. Estoy empezando a pensar, seriamente, en no gastar nunca el Tajo espiritual, si no es seguido de un Tajo Yay. Porque al final, así voy a practicar mucho más el Tajo Yay, ¿sabes? Y voy a maximizar mucho más el daño de la Katana. ¿Cómo me ha pegado? Tiene mucho más rango cuando la hace ya en Draco que cuando se está cambiando, ¿no? Sí, gracias a Dios. ¡Oh! ¡Bua! ¡Soy muy bueno, hermano! ¡Hermano, soy muy bueno! ¿Por qué soy tan puto bueno en este juego, tío? Y lo peor es que estaba en el último... ¡Buah! 191, chaval, lo que le acabo de pegar, y sin ablandarle. Por Tajo, o sea, por golpe, el rompe y el golpe. Hermano, o sea, cuando hace la secuencia de los R2 y todo eso, pues el último golpe, o sea, el último golpe, no, el penúltimo, que son como tres golpes en la secuencia. Ese mismo, el último golpe del... o sea, el tercer golpe, ¿verdad? Que es el último. Es el que lo debilitó con el Bioshock cuando estaba levantándose en el aire, imagínate. Entonces, claro, cayó, y justo le pudo hacer el último golpe y cargar un tiro. Para hacer el rompe y elmo según cayó. ¡Pero igual, vale! Literalmente. Me siento ejaculado. ¡Me siento cómodamente ejaculado! Lo quería estar partido Pero no No sé si me va a dar tiempo ahora Vale, ahora sí Se puede, se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Se pudo Y encima está el andado Vale, lo voy a destrozar 198 y se me acaba el manto antidraco justo Qué putada Me ha perdido una barbaridad Le puedo, o sea, en plan Fácil, a solo elemental, ¿sabes? Ni siquiera le tengo tres estrellas Y a solo elemental le pego Cerca de 300, o sea, 200 y pico por R2 Y... Y por el otro Por el... Depende, tío, si lo haces en la cabeza Así que es squishy Si no, cuesta más Bueno, también puedes ablandarle las alas Y ablandarle el brazo, el pechito Sí, eso sí Pero no sé Deja de ser tan punto débil, ¿sabes? Como no es la cabeza De acuerdo Según lo que me contó Shinji La cabeza tiene tanto más daño raw Como más daño elemental Y en las patas Tiene más daño O sea, la pata de adelante Tiene más daño elemental Que en las patas de atrás, por ejemplo No, pero creo que también La cabeza tenía el mismo daño elemental Que en las patas Pero encima era más squishy El daño raw Creo que era algo así O sea, que era mejor darle la cabeza Entonces ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ay, no! ¡No le da un gusto! Se ha movido ¡Qué cerda! ¡Qué hípico hubiera quedado, tío! Pero bueno, somos el mejor dueto del planeta ¡Jajaja! Y si... ¡Uh! ¡Me acabas de salvar la vida! ¡Me acabas de salvar la puta vida! ¡Chaval! ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? ¡Hirmano! ¿Cómo lo has flincheado? Se movió No, pero lo peor es que me estaba haciendo la carga Para pegarme O sea, esa carga me la estaba haciendo para pegarme Porque estaba uno del día Y no tenía megapuciones Y las estaba creando Y de repente veo que me da por medio Vale, he muerto Y digo, a ver si sobreíbo a este golpe No sé qué tal Y de repente veo que lo frinché así En plan ¡Buah, chaval! ¡Buah, chaval! Voy a grabar esto también, ¿eh? Porque me voy a mostrar varias cosas épicas Igual le pondré un par de clips al principio del otro, ¿sabes? ¡Ea, ea, ee, ee! ¡Buah! Tú, hermano Hay momentos épicos de mi canal Que en plan Está como muy centrado en paradis Porque era lo que jugaba por aquella época, ¿sabes? Y me lo puse a ver Y dije, hostia Si que era bueno de cojones con Willow, chaval O sea, literal Pero Desde mi punto de vista humilde Mi pana, Miguel No, no me ha dado Sí, sí, sí Que me hice el full team Cuando estaba el drogo fuera del punto Le metí un tiro Lo maté De repente me meto Al 99% Tiempo de vista Una barrita Me tiro con todo Le tiro granada Le tiro ulti Y tal Empiezo a limpiar Como el ano de un chino Le dije así tal cual Y... Y luego Empezaron a escapar todo el mundo Y no pudieron Y al final ganamos por eso Pobre tal Tenemos que jugar el paradiso algún día, tío Joder, que si la ganamos Está en el canal y todo Cristo 2 o Cristo 2 o Cristo 2 Tío, que si la ganamos En todo con el sistema Siempre hay un Rajan en un bosque primigenio Siempre hay un Lee Sin Jungla que te deja feo 10 Y otro Lee Sin Jungla que literalmente te regala la partida ¿Sabes? Yo jugo con Lee Sin, hermano Yo tengo un colega que es bronce Que literalmente gana gran maestros en uno contra uno Mecánicamente es el puto amo, tío Pero es que es muy malo estratégicamente Pero de que mecánicamente te hace un combo Que dices tú ¿Qué cojones me acabas de hacer? O sea, tengo miedo Hablándale, hablándale, porfa Hablándale, porfa Debe estar por morir ya Hoy, por ti, mañana Una por mi dirión, bueno Mira, 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 mira Italy el que te iba a decir tengo pensado ah por cierto en Naruto ya voy por donde me moro me morí por timear lo mal tío se me ha olvidado supuestamente según lo que he visto de algunas imágenes que se han mostrado es que va siguiendo como si tuvieras un cio esto te brujo las huellas y de encontrar distintos monstruos del juego a ver si salen los libros la gracia sería que en vez de pokémon tipo de que simplemente los captures y ya tipo que tengas como un no pero no es un plan de que vayas tirándole cosas y lo matas igual que un pokémon sabes tipo yo creo que sería mejor algo así como un sistema de combate como en el de which encuentras el monstruo y de repente entras en un sistema de combate como si estuvieras jugando el juego a ver lo que hay es que creo que creo que vas moviendo el dedo de un lado otra de la pantalla y metiéndole espadazas dependiendo de donde quieras darle claro eso es la cosa no quiero algo así si va a tu juego habrá porciones y mierdas seguramente y bombas en the witcher había bombas y la ballesta con los pirotes y todo claro no quiero que sea algo así sabes quiero que sea algo más como un juego de the witcher normal pero como se llama a ver que garanti no les pidas demasiado no totalmente pero en plan que sea como un juego de the witcher pero en plan de que eso de que tengas que contar los monstruos como en la vida real sabes porque al final es lo que le da vida al juego en pokémon tu la gracia es que los vayas capturando porque realmente lo que haces en pokémon sabes pero mientras matarlos su amigo obligándolo a la fuerza a metiéndolo en una pelota sabes que las pokébol sabes que las pokébol por dentro son super grandes verdad si, si, eso no se hacen pensar eso no se hacen pensar y luego está el bicho de superajuste por respirar sacarme pikachu inteligente por algo no quería estar dentro por eso si es tan grande porque pikachu no quería estar si se dio cuenta él era un librepensador vale, zampámoslo cuando quieras vamos a traerlo aquí vale, voy para vuestra gente ahora no no claro ya que estoy lejos no puedo hacer superman que lo ha putado uy yo no no vale, cuidado que se buena no si, 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 si vale, 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 vale se pudo, se pudo, se pudo, se pudo se pudo, se pudo debilitarle la cabeza porfa incoming master ha dicho cum ha dicho incoming 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 master incoming 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 my little boy mamá mamá no maestro ay es lo mas épico del mundo matarlo de un rompe hielos hermano jaja me costaba el principe este bicho tío, y ahora es cogerte la build de safitreón con la katana de de s- es gay, es gay, es gay es gay, es gay ya gay, ya gay, ya gay, ya gay Ah, tú también te has tocado Chris, follamos Mira, Chris, yo hago esto Yo ahora mismo cojo, hago esto Y la cosa es que tú Te me sientes a la cara Ok, vamos a entrar con los dos Y estampamos cuando queramos Bueno, pues no lo he hecho Y se me ha parado ya la cabeza Vamos a llevar una piedra entonces ¿Qué te iba a decir? Ey, 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 ey Cálmate, cálmate No te he hecho nada Ey, ey, ey Buena polla Lo que te iba diciendo ¿Ole? No No me voy a arriesgar porque te jodo ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? ¡Ole! Le voy a ablandar Ok Ha seguido a la perfección No, no te levantes Le di Le rompí la cara Le re rompí la cara Guachín Madre mía Madre mía Madre mía Con unas ganas que flipas Y cosas así, ¿sabes? Va brutal esto Porque encima ya queda moridito Que cargar filo, ¿sabes? Y esto me viene de rúcula Con jamón cocido Tampoco tanto Tampoco tanto No te rayes Vale, Draco Me pongo directamente El manto anti-Draco Claro, es lo bueno Porque es cuando más Lo afecta al Draco, ¿sabes? Incluso Hemos hecho bien estampado Al principio Porque ahora podemos Volver a estampar Estando en Draco, ¿sabes? Y esto lo podemos aplicar También a cuando Cuando vayamos con Elemental Porque ten en cuenta Que ahora acaba de entrar en Draco Y está calmado ¿Sabes? Uy, me ha tumbado Y estoy Vale, vale, vale ¿Sabes lo bueno de esta build? Que indirectamente Tienes el anti-plagas También Al El que te hace falta Porque con las resistencias Elementales Que te dan el daño elemental Ya directamente Las plagas esas no te afectan Estampado, estampado, estampado Es que estoy cazando un al otro Sí Yo lo estampo, yo lo estampo Yo voy a recompensar Para recompensar el Warzone Y ya Ya tengo el arco Perfecto Estuve el otro día probando La isla ¿Y de gusto? Es Todos los mapas en uno Es muy rayante Es enorme el mapa, tío Es que está estúpidamente fuerte Y nadie lo valora Es como un descender Pero aún más OP Tiene todo en uno Que bonito va a quedar esto Cada uno por un lado, chaval Me he movido a puesta para Me he movido a puesta para adelante Para que se vea En plan más épico, hermano Qué guapo Lo voy a grabar, eh Lo voy a grabar, hermano Uy, la que me puso Mira, mamá Doble tajo y espiritual ¿Cómo es? Doble tajo espiritual Ha quedado super anime eso Es verdad, eh Vura, 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 vura Vura, 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 vura No, no, no me mate Señora Latrio Señora Latrio No, en la guerra no Vale, solo hemos hecho una supernova Pero está bien ¿Sabes? Porque de momento No nos preocupamos Por romperle más cuernos Y todo eso Sí, yo por si acaso Me tomo dos siempre Report, Chris is trolling Chris, what the fuck are you doing? Chris, what the fuck are you doing? This is racket, man Uh, me muero Uh, me muero Ayuda Vale, sigo, 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 sigo Todo bien, todo chill Te escucho todo mal, eh, Chris ¿Te imaginas hacer un Bioshock en la fase elemental que no es? Por ejemplo, imagínate Según entra en hielo Antes de que pase a Draco Hacer un Bioshock Por favor, todavía no he pasado ni siquiera a Draco A ver, realmente El poder debilitarlo a Draco Es porque ya le has pegado cierta cantidad de elementos en hielo O sea, es que no es mucho Pero ya le has pegado algo Voy a estamparlo A ver si puedo No, no creo Buah, lo que ha girado, ¿no? Ha girado bestia, ¿no? Pero yo creo que ha hecho literalmente un 180 grados, eh ¿Un 60 grados? No No Cortarrollos ¿Aplasta? No ¿Un 60 grados? Sí ¿Un 60 grados? ¿Un 60 grados? Vale, primera ronda de megapociones acabada Eh, tampoco estoy jugando tan mal, eh Para llevar mucho tiempo sin jugar ¿Cuántas veces he muerto? ¿Una o dos? Bien Atácame, cerdo Flincheo, flincheo Buah, qué recuerdos de Pokémon de repente, hermano Desde cuando no podía descargarte el Pokémon en español porque estaba todo pirateado Buah, me ha funcionado ¡Uh, qué bonito! ¡Qué bonito, hermano! Entre el doble detajo espiritual y ahora el doble... En la doble claripidencia, hermano, ha sido muy bonito, eh Qué equipazo, tío Qué puto equipazo Hermano, ha sido muy bonito como jugamos tú y yo, tío Dos gotas gays de agua No, homo Este dibujo... Vale Qué bonito el tajo jay que acabo de hacer, chaval ¿Lo has visto? ¿Lo has visto? Lo iba a intentar montar y me has pegado un golpe turbioso ¡Ese compa ya está muerto! ¡Ah! ¡Oh! 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 No sé cómo... No sé si han visto eso, pero lo he esquivado a base de la rueda y el culo apretado Otra vez ¡Qué rabia me da el rayo, te lo juro! El de fuego Iba a hacer lo mismo Corrección, voy a hacer lo mismo ¿Otro cuerno? Le hemos reto los dos cuernos en las dos bases y eso que no estamos buscando hacerlo Ah, yo voy con el mantón de hidrato... Vale, voy a meter una toda la cora también ¡Qué buena, qué buena, qué buena! No, Eva Hazle herida, hazle herida Vale, ya está la herida, ya está la herida Pues te acabo de entrar en filo verde, chaval Y ni me he dado cuenta Cosas de... Cosas de lojo mental, no lo entenderías No me he dado cuenta, se ríe en afilado mental No me he dado cuenta, se ríe en afilado mental No me he dado cuenta No tienes por qué mirarlo ¡Woohoo! ¡No te ha salido! ¡No, tío, Gris! Yo confiaba en ti Yo, yo confiaba Yo te quería Yo confiaba en ti, mi pana Me ha fallado, pana, me ha fallado Ahora muere No me puedo cuidar, amiga Sin mirar hasta la cara Serán mirando hasta la cara en todo caso Ya no podré mirarte mientras te follo Ya no podré mirarte mientras te follo Ya no podré mirarte a los ojos mientras te follo ¿Te imaginas? Súper... Sería súper violento mirar a alguien así Es la polla Es la polla, eh Le miras a los ojos ahí Fijamente y eso me da de peda miedo Es que en verdad es súper dominante cuando haces eso, ¿sabes? Pues si la otra persona muy sumisa le va a gustar A ser tindominos Exacto Como es tu caso Flincheado Agárrate tú, Gris, agárrate tú Tarde Nada, tranqui Si el que la caga soy yo Que te he dicho que estoy en buen estado yo Para atarme, ¿sabes? ¿Está calmado o no? ¿Te imaginas que lo hacemos a la primera? Jajaja Claro, dos gotas de agua gays A ver, no le estamos haciendo el doble shock elemental Pero porque vamos con Draco también, ¿sabes? Hay que llevarlo en cuenta Claro, errores no Son... Ocurrencias tácticas Sonidos inesperados pero que acaban siendo buenos No levantes, no te levantes, no te levantes Ahora Vale, cómete la puta Trágate la... Trágate la zorra, chaval Sí, sí, sí Sí, pobre tal Estaba haciendo un ataque largo Estaba haciendo el R2 largo y no me ha... No me ha dado tiempo a hacer el de... O sea, el último R2, no El penúltimo que es como que de 3 o 4 golpes Ese estaba haciendo y no me ha dado tiempo a hacer el... Bueno, no se me ha fallado mutuamente Seguro que sin querer Seguro que ha sido sin querer Seguro que ha sido sin querer ¿Are you sorry about that? ¿Are you sorry about that? ¿Are you sorry about that? Como... Como en el programa ese que hizo una vez aquí en España de los primeros que decía pues te acuerdas cuando te vas a decir que es el culo sin querer pues no fue sin querer pues no fue sin querer y la tía dice pero como dices en televisión pues no fue sin querer jajaja pues no apuesta, que puto jefe ahora es cuando yo soy tu padre hijo me ayudas con la obra que estoy haciendo si, si, bájate los pantalones papá jajaja ande guida, ande guida Chris que si empecé lo hago yo no seas cabron eras tu del talado todo este tiempo wuuu a la primera mi rey esto lo voy a grabar eh esto lo voy a grabar igual hasta lo dito y lo subo fíjate es que ha sido muy épico lo del doble ee 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 Gracias.